Hola Andrés, bueno es el mismo gobierno actual, simplemente que las funciones que tienen son las funciones corrientes básicas que permiten el mantenimiento de las funciones del Estado, es decir, con los mismos ministros, secretarios de Estado, toda la estructura burocrática. Es un poco lo que pasó con Gabriel Atal, recordemos, él fue ministro, primer ministro interino durante ocho semanas cuando el presidente le pidió su dimisión tras la disolución de la Asamblea Nacional. No hay un límite, el único que existe, no está fijado en la constitución, es hasta que se nombre un nuevo primer ministro. Pero la única quizás pista que podríamos tener es que el presidente Emmanuel Macron ha dicho que quiere nombrar un primer ministro rápido, de hecho hoy ya se ha estado reuniendo con algunos políticos para pedir su consejo y todo hace presumir que podría ser el anuncio en directo como lo hizo en el año 1993 François Mitterrand. También un gobierno interino se ocupa de situaciones de emergencia como podría ser, por ejemplo, un atentado terrorista, tendría que ahí activar y tomar decisiones un poco más complejas. Y también puede en situaciones de urgencia económica también tomar decisiones, lo que nos hace pensar en esa ley especial que podría servir para ponernos en funcionamiento el presupuesto del año pasado, es decir, de este año, del 2024, en el año 2025, de la que hablábamos tanto ayer, o si no también aprobar un presupuesto por ordenanza. Lo único sí es que en ese caso el primer ministro tendría que tener la posibilidad de presentar ese proyecto de ley en la Asamblea Nacional, lo que parece complicado porque en época de gobierno interino no se pueden presentar proyectos de ley. También podría reunir a su gabinete, pero en un gabinete, por decirlo de una manera liviano, like, no para hablar temas muy complejos e incluso hacer nominaciones. De hecho, hoy, por ejemplo, llamaba la atención los medios de comunicación que se han hecho varias nominaciones de cargos más pequeños en el ministerio, en el ministerio del primer ministro y en otros, y eso pese a que él presentó su renuncia. Erika, incluso desde ayer empezaron a sonar nombres para suceder a Bajni. ¿Quiénes son los posibles candidatos? Sí, lo mencionábamos ayer, François Beyrou, del partido de Centro Modem, aliado de Emmanuel Macron, desde el comienzo le gusta a la extrema derecha porque ha defendido justamente a Marine Le Pen y a los miembros de su partido en el juicio en el que están siendo encauzados, ¿no es cierto?, por esos empleos falsos en el seno del Parlamento Europeo. Además, él es partidario de modificar el sistema legislativo francés y de elecciones por un sistema proporcional, lo que favorecería a la extrema derecha, que siempre es muy votada, pero tiene muy pocos diputados. También le gustaría a los socialistas. También está Sebastián Lecornu, el ministro de Defensa. También dicen del agrado de la extrema derecha seno con Marine Le Pen antes de las elecciones europeas. También podría estar Lucy Casté, la primera ministra que había elegido el nuevo Frente Popular para postularla, pero que fue rechazada, recordemos, por el presidente Emmanuel Macron. Xavier Bertrand, de los altos del norte, de la derecha, no le gusta a Marine Le Pen. Y también está el ministro del Interior, Bruno Retayou, que ha tenido bastante éxito en esta gestión, obviamente en un electorado más cargado a la derecha, pero que justamente por lo mismo no es alguien que sea de un gusto más universal, porque está muy sesgada su posición política. Hace poco ha trascendido que Marine Le Pen y el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, habría enviado nuevas líneas rojas, que sea un político que no sea crítico con la extrema derecha, y que le guste justamente a Marine Le Pen. También estamos hablando en ese caso de François Barrou y Sebastián Econi como los candidatos con más chances si nuevamente Emmanuel Macron elige ceñirse por lo que dice la extrema derecha.